¡Buenos días! Muy buenos días. Estábamos esperando porque queríamos... Hemos hecho unos postres que son la leche, nunca mejor dicho, pero ahora estamos haciendo la leche pomposa. Entonces son... ¿Cómo comerse las... Bueno... ¿Cómo se hacen? Pues eso, con el científico o doctor, que nos lo podrá conseguir. ¿Vale? Si no, no lo podrás hacer o tendrás que venir a mi restaurante que te va. Entonces... ¡No, no, no! Pero que es que tú esperas. Y vais a ver... Si funciona... Y empiece... Y ahora vais a ver... ¡Espera, espera! ¿Cómo... Las pompas... ¡Claro! Además, es que la gracia es que se dejan... ¿Eh? ¿Sí? ¿Las queréis probar? Sí, vale. ¿Tenemos alguna cuchara más por aquí, creo? Sí. Muy buenos días a todos, ¿eh? Muchas gracias por dejarme colar en esta clase de... Bueno, si ya la leche nos gusta, ¿cómo nos va a gustar? Todavía mucho más con lo que nos está enseñando Ramón a cocinar, ¿verdad? Así que lo vamos a pasar dos veces bien con la leche, comiendo productos y también jugando y aprendiendo a cocinar. No llegaremos nunca a alcanzarle a él, pero vamos a aprender mucho de la leche. Y bueno, la pregunta es si me gusta la leche y qué es lo que me gusta más. Pues depende del momento. A mí me gusta la leche fría cuando tengo sed así. Me bebo un vaso de la nevera. Hay veces, sobre todo antes de ir a dormir, que me gusta caliente y le pongo cacao y como mucho queso, porque a mí el queso me sienta muy bien al estómago y me gusta mucho pues nuestro queso, el queso tipo manchego, el queso curado, es de lo que más me gusta. Y de postres, 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 pues mi madre siempre ha hecho muy bien natillas. Muy bien, qué bien. Pues lo que ha dicho del queso manchego, siempre digo, en España tenemos uno de los mejores quesos del mundo y es el queso manchego. O sea, España es un país de queso, tenéis que comer mucho, pero muchísimo, muchísimo. No solo comer el queso solo, sino en ensaladas, a base en recetas de postres. O sea, realmente el mundo lácteo lo tenéis que usar de mil maneras. De mil maneras. Y de leche al día, ¿eh? O sea, que está muy bien, ¿eh? O sea, aquí tenemos uno, el campeón, pero tú también, no, no, pues más de uno. O sea, y los cuatro y tres y cuatro yogures, con lo cual, o sea, son unos campeones. Ya tenemos, ya. Bueno, y el algodón bastante. Abrí el algodón de azúcar y no me lo mezcles de abajo arriba. ni el algodón, no me lo tiramos. Y aquí vamos a la caca. Y algo que hemos mezclado también. Y algo que hemos mezclado también. Oh, ya tienes, ya tienes. Solo un poquito, bueno. A ver. No. No, 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 no. 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 Probalo, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Me han ayudado, me han ayudado. Y otra pregunta importante, que habéis atendido mucho. Eso sí, porque lo he visto yo cuando he entrado, que esta vez todo es muy, muy, muy acentuado. Para tener muchas fuerzas, la vitamina D, la leche. Comer sano, comer de todo, a ver. Efectivamente, tenemos que comer lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que necesitamos, ¿para qué? Lo que necesitamos para crecer, para estar fuertes y para estar sanos. ¿Y por qué tenemos que crecer y estar fuertes y estar sanos? ¿Por qué es importante estar sanos y estar fuertes? Porque si estamos sanos, vamos a estar más contentos. Yo os lo aseguro, cuando está sano, a que cuando alguno estáis un poquito más malitos, siempre estáis peor. Y queréis estar fuertes y sanos. Porque si comemos bien, vamos a crecer más y mejor. Vamos a estar más fuertes. Y si estamos más fuertes, vamos a hacer mucho mejor deporte. Vamos a jugar mucho mejor con nuestros amigos. Y algo muy, muy importante para vosotros es que vais a estudiar mejor. Eso es importante, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo a estudiar, pero que el tiempo que le dediquéis os cunda bien. Pues si coméis bien, estudiaréis mejor. Y hoy, pues Ramón nos está enseñando a comer bien, porque la leche y los productos lácteos son muy, muy, muy importantes para estas cosas que yo os he dicho, de estar sanos, de estar fuertes y así estar más contentos, estudiar mejor y hacer mejor deporte, que seguro que a todos os gusta. Y cuando salís al patio, pues daros unas buenas carreras que yo me daría con vosotros gustosamente. Y me quedaría a jugar. A ver quién me sabe decir. Muy bien. ¿Qué más? Claro, eso es. Pero dime ejemplos. Queso, yogur, helado, muy bien, la nata. O sea, que hay muchísimas maneras de comer leche, ¿verdad? Eso está fenomenal, porque a unos nos gustará más una cosa. Otros otra. En un momento del día nos podemos comer de una forma. Una, pues necesitamos estar sentados delante de una mesa. Otro lo podemos comer antes de salir o en el patio. O sea, que la leche nos da muchísimo juego para comerla a todas las horas del día y siempre que nos guste. Yo, una pregunta que supongo que todos sabréis, pero que es muy importante. ¿De dónde viene la leche? Ah, muy bien, muy bien. Y la oveja, fenomenal, fenomenal, claro que sí. ¿Y dónde están las vacas españolas y las ovejas y las cabras? La mayoría en Galicia. Muy bien. Fenomenal, claro que sí. El 40%, casi la mitad de las vacas de España están en Galicia, pero por toda España hay vacas y hay ovejas. Así que nuestros ganaderos de leche son muy, muy importantes, ¿verdad? Porque si no tuviéramos ganaderos por todo el territorio, pues no tendríamos la leche. Y que es luego lo siguiente muy importante. Después de que tenemos los ganaderos que nos dan la leche. No nos llega a casa así como así, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Efectivamente, necesitamos la industria de productos lácteos. Y en España, pues tenemos la suerte de tener muy buenos ganaderos y muy buena industria que nos hace de la leche, pues cosas tan ricas como las que veis aquí, quesos, quesitos, batidos de chocolate y de todo, para que vosotros podáis estar fuertes y comer y esto. Y de la leche, ¿por qué es tan importante la leche? Y ya con esto, luego vamos a una última pregunta que es la más difícil de todas. ¿Por qué es tan importante la leche? ¿Por qué? ¿Qué tiene la leche? Para que sea un alimento tan completo que nos ayude a estar sanos, fuertes, contentos, a estudiar bien y a jugar y a hacer muy bien deporte. Nos fortalece los huesos, ¿verdad? ¿Qué más? Claro que sí, la leche tiene de casi todo. Tiene vitaminas, tiene minerales que nos hacen falta, tiene hidratos de carbono, tiene energía también, tiene proteínas, tiene casi todo. Es uno de los alimentos más completos que nos podemos encontrar, ¿verdad? Y además lo podemos comer de muchísimas formas. Y ahora ya una pregunta, ¿por qué estoy yo aquí? La pregunta del millón. Esta señora, ¿qué ha venido aquí? Se ha colado a comerse su yogur, se va tan contenta, ha disfrutado con todos vosotros. Pero porque, Ramón, todos sabemos por qué está, porque es un grandísimo chef que os ha enseñado a cocinar, os ha enseñado lo bueno de la leche y nos ha hecho disfrutar. Pero, ¿qué pinto yo que soy la ministra de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente aquí? ¿Qué es una ministra? ¡Ay, la pregunta es muy difícil, ya lo sabía yo! Fenomenal, pues efectivamente. Y a mí el presidente me ha encomendado que me ocupe de los ganaderos, que me ocupe de los agricultores, que me ocupe de la industria, que hagamos cosas para que puedan hacer ellos bien su trabajo. También que cuide el medio ambiente y también que busque un ratito para contar a los niños lo importante que es que comáis bien y que para comer bien es muy importante que tengáis productos lácteos, leche en vuestra dieta. Así que habéis contestado fenomenal al profesor, al tutor, que no sé quién es el tutor, le podéis poner un punto más. Pues nada, les vamos a poner un extra porque verdaderamente habéis contestado fenomenal y seguro, espero, que hayáis aprendido también hoy un montón de cosas. Bueno, a vuestra salud y a la mía. Yo hoy ya me llueve mi dosis, ¿eh? Porque yo me he tomado el yogur. ¡Una, la leche! ¡Una, la leche! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.